Vamos al cuarto evento de la tarde. Distancia 1200 metros, carrera que inicia el pool de tres tradicional de cuarta, quinta y sexta. Fuera de posición, talentoso, también Rochi y Anlisa. Quality Dream, desmontó su binete, el aprendiz José Luis Novas. La amiga está afuera de posición, Champola. Acercando ahora a Champola. Uno por uno en la banca de primera. Buen apoyo para talentoso, también buen apoyo para el ejemplar Rochi y Anlisa. Learn Petit que abrió la banca como favorita, ahora está de cuarto candidato. Acercando a Rochi y Anlisa. Entró también Quality Dream. Ambas para el establo, zona roja. Va a montar el jinete, Novas a Quality Dream. Preparados para la salida, 1200 metros es la distancia. Cuarto evento y están en competencia los participantes. Silver Oak arranca con retraso. Es Rochi y Anlisa que afuera está tomando el control del evento. Adelanta ahora por dentro el ejemplar talentoso. Junto a Champola y cerca de la valla. Con poco espacio está quedando Learn Petit. Pasan el poste de los 900 metros y Rochi y Anlisa. Dominado por cuerpo y medio, talentoso para el segundo lugar. Cuatro cuerpos para el tercero está corriendo Champola. Para el cuarto puesto se está colocando afuera. Quality Dream quedando en el quinto lugar, Learn Petit. En mitad de la curva, Rochi y Anlisa. Se mantiene al frente, la ventaja es de dos cuerpos y medio sobre talentoso a tres. Champola adelanta por dentro desde el tercero. Se acercan al poste de los 400 metros finales Rochi y Anlisa. Tres cuerpos en la delantera. Adentro Champola sigue adelantando. Ahora colocándose en el segundo lugar afuera, talentoso en el tercero. Cuando faltan ahora 250 metros para la meta Rochi y Anlisa. Dominando por cuerpo y medio Champola. Ataca fuerte afuera cuando faltan ahora 125 metros para la meta. Rochi y Anlisa por cabeza. Ataca afuera Champola pasa a dominar. En los últimos 50 metros Champola domina. Medio cuerpo al frente Champola por cuerpo y medio. Rochi y Anlisa llega al segundo, talentoso tercero. Quedó cuarto, Quality Dream quinto. Silver Oak sexto, Intrepid Boy cruzando ahora en la última posición. Y no se ve muy bien de sus extremidades el Lern Petit. Triunfo para el ejemplar número 3 es Champola. Le da la tercera de la tarde al establo en Melena. La tercera Leonela Carrero y la primera Luigi Ortiz. Es una hija de Maruch en Luna Brillante. Criada en Ara Solestar. Y se lleva el triunfo en tiempo de 1, 15 y 2 quintos. Número 3, Champola. El segundo puesto es en una gran reaparición. Para el número 7, Rochi y Anlisa del Zona Roja. Que entra en Guillermo Montero y con la monta de William Luis. Esta es una hija de Maruch en Chenji. Criada en Aras del Mar Collection. Favorita en banca de primera. Cerrando en proporción de 6 por 5. Y tendrá un pago mínimo de 44 pesos. Número 3. 5.